Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, bienvenidos a TJ Maxx Vean las bellezas que me encuentro al puro entrar aquí a la tienda, Dios mío Son unas bolsotototas, son totes súper grandes, vean el tamaño de ella Ay, cómo se las podría enseñar, vean, vamos a robarnos, ah no, no la podemos robar porque están amarradas Ok, esta es una de tamaño mediano de la marca CK, pero vean el tamaño de ella Están hermosas, bueno ya mirando esta que traigo aquí en la mano, son de 60 dólares de la marca CK Que también está divina la bolsita, vamos a ponerla acá en su lugar Ahorita les enseño esas, ok, porque está llenísimo de bolsas Vamos a mirar, esta tiene cierre en la parte de arriba Y es de 50 dólares, es una mega oferta por el tamaño de la bolsa Vean, la tienen así también Ahí tiene su loguito en la parte de enfrente Mismo tamaño mega bolsa no no, por 50 dólares Y me imagino que esta va a ser la misma cosa Cierre en el centro Y son de 50 Y creo que todas van a ser de el mismo tamaño Digo, más bien del mismo precio 50 y 50, esa me gusta Aquí tenemos mochilas Que se pueden cargar así o se pueden colgar Estas son de 60 dólares Y ya si no les gustan las bolsas grandes Y se adquieren ir mejor con una pequeñita Está esta de la marca Geass En 40 dólares Mis amigas, 40 dólares por esta Y 50 por esa cuando nos llevamos Esa, ¿verdad? No tiene sentido 50 Buenísimo el precio A ver, aquí enfrente tienen estas 30 por ella Es de esta marca Marca June En 35 25 por esta Y aquí es una pequeñita de 20 Que es así Y creo que esta Me imagino que va a ser la Dream Sea Ya me lo imaginaba Y aquí está Esta de 25 dólares Que es esta marca Me encantan las bolsas 25 por esta marca Bot Ok, ahora vamos a darle para este lado ¿Ok? Aquí está 40 por esta Y es así Marca Aldo Súper pequeñita Y ahí tiene la sección Para hacerse crossbody En 29.99 And Klein Costalito por 30 dólares Ahí disculpen el ruido Cada vez que anda uno frente Junto a la puerta Los carritos Suenan bastante 35 por esta Otra Aldo En 30 Y a ver esta pequeñez Es de la marca Aldo En 30 dólares Ok, ahora sí Venimos aquí A las Calvins Que esta es de 80 dólares Y las tienen amarradas Mis amigas Es así Parece que tiene Dos compartimentos A los lados Y cierre en el centro Vean Compartimento aquí Otro ahí Y el cierre en el centro Y Otra Sikey Esta negra me gusta Vamos a verla Es de 100 dólares En todo negro Igual Es con dos compartimentos A los lados Y el cierre Pero vean la belleza 60 por esta De la marca Sikey Y esta Tiene cierre en el centro Y aquí tenemos esta De 70 Cierra en el centro 60 Esta no Esta cierra Nada más así Regular con un botón O es abierta Y esta es de 60 dólares Y también cierra Con un botón Y las Caza Oscuro Vean esta también 60 La tienen con la línea En rojo Mismo precio Aquí hay una rosadita Ya ven que a mí me encanta Lo rosadito En 80 Y aquí están las Otras de Caza Oscuro Que les había dicho 60 dólares Por cada una Vean mis amigas Están llegando Estas bolsitas De esta marca Y me encantan Que traen su Monedito aquí Y la correa Súper amplia A ver El precio de ellas Es de 20 dólares Súper baratas Y las tienen En todos los colores Vean Que más nos encontramos Por aquí Esta en verde De Roberta Rossi Es así Y es de 70 dólares 40 por este costalito Ahí está la marca Bueno Michael Kors Que no se puede Quedar atrás 150 dólares Por esta La tienen volteada Bien Así es de la parte De enfrente Ahí está Vean aquí Tienen las Karl Langerfeld Y tienen doble cierre Correa Súper amplia Estas son De 50 dólares Son lisas La tienen En este color Y la tienen En un rojo Hermoso Doble cierre También Y luego Aquí están Estas También Karl Langerfeld Este es como Material alonado Ok 50 dólares Es así Se abre De aquí Y tiene Todos estos Compartimentos A los lados Ya les dije El precio Ya ni me acuerdo 50 dólares Por ella Creo que me llevo Las dos Karls Porque Porque sí 50 dólares Por esta Vean Kids Paid Hermosa De 70 dólares Están bellos Los colores La correa Es ajustable Aquí abajo Hay otra De 150 De la marca Karl Y enseguida Aquí está Esta De 80 dólares De la marca Karl Langerfeld Tiene cierre En la parte De arriba Y tiene su Correa Súper amplia Vean Nada más El tamaño De la correa Una Siki De 60 dólares En la parte Trasera ¿Ven qué bonito? Dice Karl París Uh Así es De la parte De abajo Creo que Esta también Está muy Hermosa Ok Y seguimos Con las Bolsitas Ya Me sacaron Mi Karl Que estaba Amarrada Ya la llevo A mis Amigas 25 dólares Por esta Esta marca Que es Oh Es otra Karl Pero es Pequeñita Es Crossbody En 70 dólares Ni creía Que era de Marca Hasta que La miré Esta Es de 70 Yo no Conozco Esta marca Mis Amigas A lo mejor Ustedes Si Una Kate Spade Toda negra Hay Muchísima De la Marca Patricia Nash Que está Llegando Vean No Que es 90 Si 90 Por esta Y la Kate Spade Está Toda negra Vamos a ver Si tiene Cierre En la parte De arriba Y Creo Que si Si tiene Cierre Es de 120 dólares 130 dólares Trae su Correa Para hacerse Crossbody Vamos a ver Si lo puedo Bajar Está muy Bonito Es así De la parte De arriba Parece que Trae bolsa Para el Polvo También Y esta Es la Marca Aquí Tenemos Esta Hecha En Italia 150 dólares El interior Mis amigas Es rojo Vean Que hermosura Es así La marca De esta Es Esa No la puedo Ni siquiera Pronunciar Aquí tenemos Otra En la parte Trasera Y es De Si puedo Ver 150 dólares Tienen Dos Casi son Idénticos A este No Si Es la Misma Cosa Mis amigas Nada más Que lo estaba Mirando Por la Parte Trasera Y yo Según Enseñando Las bolsas Diferente Ya Ven Y aquí Tenemos A Valentina Por 70 dólares Valentina Está muy Hermosa La verdad Parece que También Esta es Hecha en Italia También Aquí tenemos Las bolsas De fin De semana O de día 60 dólares Por ellas Las tienen En gris Hermoso Así O negro Café Así Son exactamente Como las Toads Grandes Que tienen Enfrente Ok Muñequeritas Pequeñas En esta Esta de la Marca Juicy En 10 Dólares Tiene Cierre Aquí En la Parte De Enfrente O de Arriba Otra Juicy En 10 Dólares También Y Enseguida Esta De 50 Dólares De la Marca Michael Kors En Un Grindo Hermoso Y Tenemos Más De la Marca Michael Kors En 40 Dólares Esta Es Como Rojo Tirándole A Naranja Rosso Ok Esta Es de 30 Dólares Y es así Y tenemos Esta Que no Creo Que sea Marca Reconocida Es de 30 Dólares O a A Mejor Si Es De Zack Es Muy Buena Marca La Otica En 13 Dólares Solamente Y Por Aquí Yo creo Que Stone Mountain Tiene El precio En la Parte De Abajo De 15 Dólares Pero Vean Todo El Espacio Que Traen Estas Para Sus Tarjetas En Espacio Así Otra Sección Aquí Y El Cierra Aquí Muy Bonitas Y vean Estos se me hicieron Bonitos Son de La Marca Steam Maren Viene Con Un Gorrito Y Una Bufandita O Una Mascarita Incluido Están En 18 Dólares Eran De 30 Tienen Así Y Tienen Con La Bandera Americana Están Bonitos ¿No? Bueno Me Gusta Que Están En Paquetito Mis Amigas Vean Se aproxima Algo Creo Que Son Rebajas Aquí En La TJ Maxx De Zapatos O Pueden Ver Que Están Estos Rebajados A 20 Dólares Son De Esta Marca Veo Algunos Que Si Son De Marcas Reconocidas Como Estos Sketchers En Tamaño 9 Estimaren Tamaño 9 También Parece Que Los Números Pequeños Apenas Los Andan Arreglando Estos Serán De 40 Dólares Creo Que Están Están Al Precio Regular Zapatitas De La Marca Calvin Vean Todas Cerradas Tienen En Todos Los Números Estas Están A Precio Regular Por 40 Dólares Y Son Así Muy Pero Muy Bonitas Y Vean Creo Que Aquí Está Lo Que Está En Oferta Pero Como Les Digo Los Tamaños Pequeños Apenas Los Están Arreglando 25 Por Estos Son Así 12 Por Esos Nada Más Andamos Más O Menos Mirando Precios Para Calcular Ok Estos Están A Precio Regular 25 Por Estos Zapatillas Final Vamos a ver Si están En rebaja 33 No 32 Dólares Por Estas Más Sketchers En 32 Sperry En 28 Zapatilla Abierta Calvin En 36 Esta Esa Esa Así Si Como Pueden Ver Tienen Carritos Y Carritos Llenos De Mercancía Así Que Tendremos Que Echarnos Una Vuelta Para Ver A Ver Que Es Lo Que Hicieron Aquí Ven Aquí Veo Chanclitas Todas Plásticas De La Marca Micro Course Que Son Así 25 Dólares Por Estas Y Aquí En La Parte En Frente Hay Nine West En 30 Dólares Que Belleza De Zapatillas Son Así Y Tienen Muchísimas De Nine West También Con Brillitos De Solamente 35 Dólares Bueno Mis Amigas Creo Que Ahora Si Nos Vamos Tendremos Como Les Digo Que Regresar A Mirar A ver Como Como Dan Aquí Que Es Lo Que Hay Nos Miramos Mañana Hasta La Próxima Besitos A Todas Adiós